¡Ay, el amor! ¡El amor! Ya que seguimos en el mes donde todo es miel y dulzura, qué mejor que hablar de aquellas mujeres que, siendo plebeyas, tuvieron la fortuna de experimentar un verdadero cuento de hadas. Besaron al príncipe azul y ¡zas! Se convirtieron en parte de la realeza. 1. Grace Kelly Aunque su carrera como actriz apenas tenía 6 años y la hizo ganadora de un Oscar, el gusto por la actuación le duró muy poco. Y es que precisamente durante el rodaje de una de sus películas en Mónaco, conoció al príncipe Rainiero III. ¡Y ¡zas! El flechazo surgió de inmediato. Su boda se realizó en medio de miles de personas y debido al porte y elegancia de esta hermosa mujer, supo ganarse el cariño y admiración del pueblo de inmediato. 1. 2. Directo de los foros de televisión al Castillo Real. Claro está que hablamos de la hermosa Leticia Ortiz, quien era una destacada periodista, proveniente de una familia de clase media. A pesar de haber estado casada por un año con un profesor, tiempo después conoció al, en ese entonces, príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Y aunque su amor estuvo oculto por tres años, no pudieron aguantar más el secreto. Hoy la reina es una de las mujeres más admiradas en todo el mundo. 3. Charlene Whitstock era una competidora de natación reconocida en su ramo. Nunca imaginó que entre brazada y brazada, le iba a llegar el amor nada más y nada menos que del príncipe Alberto II de Mónaco. De inmediato quedaron enamorados, aunque a ella le pusieron el título de la princesa triste. ¿El motivo? Los constantes rumores que aseguraban que Alberto era homosexual y había sido obligado a contraer nupcias para callar los comentarios. 4. Met Marit Era una mesera feliz con su trabajo y amante del rock, hasta que en un festival de música le tocó rockear con su alma gemela, quien resultó ser el príncipe de Noruega Heikon Magnus. Aunque al principio la criticaban por su oscuro pasado y por ser madre soltera, actualmente goza del cariño y respeto de su pueblo. 5. Kate Middleton nunca pensó que la pasión académica le traería el amor. Y es que durante sus estudios de historia del arte en la Universidad de St. Andrews, conoció al príncipe William. Eso sí, Kate no dio su brazo a torcer y se tardó dos años en darle el sí a William. En la actualidad gozan de un matrimonio estable, rodeado del amor del pueblo y de sus dos hijos, Jorge y Carlota. Así que ya sabes, en el super, el mercado, el antro, museos, ve preparando la tiara, pues no sabes si un príncipe anda rondando por ahí. Y tal vez, solo tal vez, seas la próxima reina.